Para mí es muy emocionante estar al lado de Marcelo acá, frente a Cámara. Si bien me considero, creo que le piensa lo mismo, somos amigos. Muy amigos. No, nos queremos mucho. Yo tengo muy buena relación con todos, con el Teto Medina. Tengo una relación, pero no, no, no. Amigos, amigos, así no tengo, no lo frecuento. Creo que le piensa lo mismo, somos amigos. Muy amigos. Con el Teto Medina tengo una relación, pero amigos, amigos, así no. Si habría que darle el Martín Fierro de Oro al año que viene a alguien, habría que dárselo a los editores de TBR. ¿Cómo puede ser que uno haya dicho algo hace 10 años y tengan ese texto que va justo acorde con él? La cultura tiene que ver con lo audiovisual. Todo lo que vos mirás, ves, viajás, vas a un lugar, todo lo que absorbés audiovisualmente es lo que te va formando también. La tarea, la tarea del arte es esa. Es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música. En el caso de todo artista, tiene el deber, él, gozoso de ver muchas veces. Es que transmutar todo eso en símbolos, esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas. ¿Qué trajiste? He traído el culo otra vez porque no se quiere quedar sola en casa. ¿Qué trajiste? El culo porque no se quiere quedar sola. Ha traído la cola, pues no se quiere quedar sola, está bien que lo traigas. Si lo dejo en casa hace mucho lío. ¿Qué hace el culo solo? Rompe todo, se come todo. No, no, que no rompe todo. Se come todo. No sé qué estará comiendo la cola esta. ¿Le puedo dar de comer? Perfecto. Perdón, usted es un grosero. Con el le puedo dar de comer está hablando de la cola de una participante. El le puedo dar de comer afuera. No, no, es una frase horrible. Y después, con justa razón, vienen las críticas. Totalmente. Y esa no es la televisión para ver. La culocracia. Estamos hartos de la culocracia. Conforme con lo que está haciendo Tinelli, ¿no me refiero al rey? ¿Recuerda que cuando fue Marcelo al canal, un poco que se le había criticado, a decir que se le criticaba el hecho como que le bajaba un poco el taller, el perfil del canal? No, bueno, siempre lo dicen los envidiosos. El otro día, uno de los conductores del canal, no importa quién, dando todos los sinónimos de culo que le damos, ya no le quedaba ninguno. No le quedaba uno. ¡Vamos por Belín, ese poto maravilloso! ¡Qué buen poto! ¡Qué buen patinaje, señores y señores! Dando todos los sinónimos de culo que le damos, ya no le quedaba ninguno. No le quedaba uno. Es todo tan básico, ¿no? Es lo que la gente pide a nivel básico. La mayor cantidad de formas de denominar al pene masculino, comenzando por pene ya. Pene, falo, palo, pito, pitulín, pitulina, quena, flauta, choto, piola, goma, garcha, chino, tuerto, perda, con polera, pedazo, tarza, pierna, chota, maní, mani, temado, banana, chisito, pepino. Dando todos los sinónimos de culo que le damos, ya no le quedaba ninguno. Sorongo, chorizo, borcilla, tripa, tripa, gorda, manguera, tronco, chau, changuila, el pinga, nabo, gallina, pincha, trozo, muñeco, tiempo, tiempo, tiempo. Figuero, bicho, garón, papá, gordo. Es todo tan básico, ¿no? Es lo que la gente pide a nivel básico. No tengo nada que hacer, no tengo nada que dar, no encuentro la magia en mi manera de hablar, no quiero volver nunca más. Todos podemos perder, todos podemos ganar, entre las hojas del circo y las tijeras del mar, no quiero olvidarme de hablar. ¿Cómo ves este nuevo Gran Hermano? Mirá, hay muchísima expectativa en la gente, en la calle, en la prensa. Hay muchísimas ganas de seguir viendo Gran Hermano. La gente está enganchada con el formato, el formato volvió y pegó fuerte. Qué desastre, Gran Hermano. Terminó en siete puntos. Nada para Gran Hermano. Nunca pensé, nunca pensé. Y perdón, Tinelli así, arrasaba. Lo que nunca nadie pensó es que la cadena nacional por Canal 13 iba a medir más que la gala Gran Hermano. Hay muchísimas ganas de seguir viendo Gran Hermano. La gente está enganchada con el formato, el formato volvió y pegó fuerte. Sí, quiero comer eso. Quiero comer, quiero comer, quiero comer, quiero comer y quiero comer. Hambre de comida y hambre de rating tiene Gran Hermano. Tiene mucho hambre de rating. Hoy Pelufo también arrancó tempranito en los programas satélites, hablándolo. Lo mandaron a lo de Carmen. Lo mandaron a lo de Carmen. No, pero aparte Carmen lo reciben y que hubiera llegado, ¿viste? Sí, cómo estamos hoy. Larry King llegó. Bueno, ahora voy a presentar una estrella para mí. Un conductor excelente, un ser humano maravilloso. Está más delgado, qué maravilla. Cómo me gusta verlo. Lindo, huemoso. Mariano Pelufo, venga con nosotros, Pelufo. Gracias por venir. Gracias, Terefe. Maravilloso. Gracias. Carmen lo recibe ni que hubiera llegado, ¿viste? Sí, cómo estamos hoy. Larry King llegó. Eh, Larry King. Beautiful grandchildren. Great looking daughter. Gracias, Luis. That hurt. Fact of life. ¿Querés conocer la posta? Mirá, intruso. ¿Querés ver los valores residuales? ¿Querés ver los cartoneros de la información? Hacés api. Trabaja de cartonero. Se llama Ramián Terrile. Conocelo. ¿Querés ver los cartoneros de la información? Hacés api. Hola, soy Ramián David Terrile. Tengo 23 años y soy cartonero. Lo que debería transmitírseles a los chicos jóvenes que lo único que los puede llevar a un pensamiento un poco más elaborado y sofisticado es el manejo del lenguaje, que es la única manera de expresión de las ideas. Si yo hablo con cien palabras, no voy a pensar. ¿De frente más te diga la posta? Pero la verdad, a Verduzki, contame. Damián, ¿qué te pareció la casa? Estás re joya, boludo. Está buena, ¿no? Me enseñé a ti, boludo. Una semana mirarla afuera y estar acá, no sé, qué sé yo. Para mí, creo que lo más que voy a tener en mi vida. Mirá vos. Está bien eso, Damián, está bien. Está bien eso, Damián, está bien. Es una imbecilidad anotarse en el juego de las expulsiones que no ve. En el botoneo. Pero no fuimos a otro lado. Dejar en el mundo se ve Gran Hermano. En diferentes países tiene éxito en todos lados Gran Hermano. Éxito en todos lados Gran Hermano. Es una imbecilidad anotarse en todos lados Gran Hermano. Los hermanos de mi niñez Es muy duro sobrevivir Aunque el tiempo ya nos ha vuelto desconfiados Tenemos algo para decir Por culpa de Rial y Canosa, por culpa de Rial y Canosa, Juan Danara perdió la virginidad de lo último que le faltaba realmente Que es de la oreja, porque la verdad Le entraron tantas cucarachas que no se puede creer. Luis está ya ahí en Ideas del Sur. Queremos hablar con Wanda. El chato nos dijo que a las 5 la teníamos en el móvil. Esta historia es importante, Wanda, que la hayas contado. Cosa que te agradezco que nos hayas contado a nosotros esta historia. Saludala, ponle el micrófono, dale que haces lo divertimos un rato. ¿Qué amenaza? ¿Qué amenaza? ¿Qué haces así? Dale, habla, 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 Luisito, mandate. Meta, meta, micrófono. Dale, si eso le toca a Gran Hermano. Dale, habla, metete, Luisito. Ofrecería de prensa. Que es la mejor manera de que vos sigas adelante, de que vos puedas seguir adelante con este sueño. La verdad está muy bien, Wanda. Está muy, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos en vivo, avísale a los de al lado que estamos en vivo, por favor. Mandale un saludo a Jorge y a todos los chicos. Obviamente no le dieron cosas que dijeron mías, pero bueno. Le deseamos lo mejor para esta noche, ojalá que no nos aplasten. Avísale a los de al lado que estamos en vivo, por favor. Si algún productor se puede acercar, vamos a terminar la nota y ya. Sí, lo saben, lo saben. Bueno, bueno. Jorge, les agradezco muchísimo. Un beso, Jorge. Ahí está. Agradecer y ya está. Luisito, dale, que a las 5 nos tocaba a nosotros. Que se dejen de joder. Che, quieren todo, basta. Ya me rompieron las pelotas, dale. Jorge, te dejo por favor. Porque tengo también una nota pactada y no quiero fallarle a nadie. Entiéndanme, les agradezco muchísimo. También una nota pactada y no quiero fallarle a nadie. Muy bien, esa es la palabra. Pará, te quiere decir algo, reina. Reina, te quiere decir algo, reina, que es importante, por favor. Una profesional te quiere hablar. Wanda, te quiero decir. Chao. Está bien. Chiquita, fuerza, fuerza. Chao, mi amor. Pobre Wanda. Y ahora, agarrala que la agarramos justo llorando nosotros. Wanda, no llores. Está emocionado. Ahí te hacen llorar. Dejate de joder, Wanda. Somos re buena onda nosotros. Dejate de hinchar. Aparte están con gran hermano los otros. Dejate, te están usando. Acá hay una pelea personal entre Rial y Canosa, en la cual las víctimas no solo ya son los que trabajan con ellos, que son los mobileros, que los mandan al frente a pelearse entre ellos, sino también a los que entrevistan, que ya es un grado de locura total. Bueno, ahí estamos con Catarina. ¿Cómo estás, Cata? Viviana Canosa te está saludando. ¿Cómo estás, Catarina? ¿Todo bien? ¿Con quién estoy hablando? Con Viviana Canosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Cata? ¿Todo bien? ¿Me está escuchando Jorge de Rial? ¿Con quién estoy hablando? Con Jorge. ¿Qué haces, Catarina? ¿Cómo andás? ¿Viviana? Sí, ¿cómo estás? ¿Viviana? Sí, ¿me escuchás, Cata? ¿Cómo estás? Hola. ¿Hola, me escuchás? Con Jorge. ¿Qué haces, Catarina? ¿Cómo andás? ¿Viviana? No, Jorge, bueno, no importa. ¿Viviana? A ver. ¿Hola, Viviana? Sí, ¿me escuchás, Cata? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿me escuchás? Hola, bueno, nada. No escucho a nadie. Lo que quiero decir es que... Por el sacale el cosa, porque no... Tampoco la renuncia el men, el che. Ah, mejor. Ahí está. No se peleen. Pará, pará. Sácame, sácame, sácalo, 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 sácalo. Decirle a los chicos que no se peleen, por favor, por poner eso. Fuera de joda, no es tampoco tan importante, chico. Por favor, en serio, no se maten. Deja a los boludos que se maten. Vamos a empezar a darle a la gente que lo que empiece a ver sean otras cosas. Un poquito que empecemos a construir una televisión con poco más de sensibilidad. Pero bueno, no me vuelvo loco tampoco, sé que va a ser mejor. En todos los programas de televisión, lo que vende es el quilombo. Y no puede ser que estemos en estos tiempos y que sea eso lo que vende. Es la misma canción de dos por tres. Las cosas ya no son como las ves. ¡Bravo!